Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, tenemos una muy mala noticia y también una muy buena, todo en la misma, sí, la misma noticia que ha salido hace escasos minutitos incluye algo bueno y algo malo o muy, pero que muy malo, vamos a hablarlo aquí, siéntense si estáis de pie porque lo que viene aquí son muchas curvas, ¿vale? Vienen muchas curvas muy peligrosas, PlayStation ha patentado un sistema de seguridad extra para el tema de pirateo, de hackeo, de hacer trampas en las redes de PlayStation Network ¿Cuándo se implementarán? En el próximo año 2020 en todos los sistemas, PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation 5, sí, para la próxima PlayStation En la cual detesta a los tramposos, vamos, inmediatamente los expulsará de dicha partida y también los baneará, sí, los baneará de PlayStation Network Es decir, no va a poder concretamente jugar a nada online, ¿vale? Desaparecerá todo, si tiene algún juego se bloqueará toda su cuenta Y usted dirá, pero ¿Cómo van a detectar esto? Bueno, pues lo van a hacer de la siguiente manera, un sistema híbrido de máquinas y personas Habrá una serie de algoritmos, que ya sabemos que falla de vez en cuando, hay muchas cosas Bueno, pues los algoritmos, ¿vale? Esa inteligencia artificial, entre comillas, ¿vale? Va a detectar a dichos tramposos analizando el código del propio juego y también al jugador Es decir, analiza ambas cosas y si detecta algo sospechoso, te baneará, ¿vale? Te expulsará del juego Pero claro, ¿qué pasa si en verdad ha sido un falso expositivo? Porque también aquí hay posibilidad de que sea un falso expositivo, ¿no? Que ese algoritmo falle, por eso este sistema es híbrido, porque hay máquinas y personas Ahora pasaría la parte humana, la parte de personas, que una vez que tú has sido baneado, te quejas, ¿vale? Manda un correo a Sony, ahora ellos manualmente te investigan, ¿no? A ver si es verdad que acepta la máquina o ha fallado la máquina Eso no hay plazo, si tarda un día, dos días, tres días, una semana, un mes, no se sabe el plazo Pero durante ese periodo que te están analizando, vas a tener, pues, sin posibilidad de tú poder jugar online, ¿vale? Va a tener todo tu juego, si lo has comprado online, evidentemente, si lo has comprado en digital, no vas a poder acceder, ¿vale? Solamente con los juegos en físico Y ese periodo de analizar, ¿no? Las personas, pues, va a ser fastidioso para las personas siempre y cuando no hayan hecho nada malo, ¿no? ¿Vale? Porque ese algoritmo ya sabemos que falla, en YouTube falla muchas veces, en otras páginas, otros juegos, fallan muchísimo los algoritmos Y eso que te está analizando, ¿no? El propio juego o tú, como tú juegas, posiblemente te haga una super partida buenísima Y además detecta algo extraño y te bloquea, ¿vale? Porque la máquina te bloquea y ya luego te estudia las personas Y esto se hace isofacto, ¿vale? Si detecta algo, ¿vale? Te va a bloquear Este es en PlayStation 4, en PlayStation 5 o incluso también en PlayStation 3 Dice Sony que la propia patente, habéis visto una imagen antes, la vuelvo a mostrar aquí Y la propia patente indica eso, primero analiza la máquina y luego, por último, serían las personas Isofacto banarían a esa persona que está haciendo algo de trampa O bien apírate a un juego, o bien ha hecho algún tipo de más velocidad o modo Dios en algún juego online O simplemente apírate a la consola Que, como dice bien en las normas, si hace un hackeo o algo a la consola, ¿vale? Modifica la consola a algún juego Queda automáticamente expulsado Pero es que ahora te va analizando una máquina, ¿no? El PlayStation Network, la inteligencia y la actividad, te va analizando de lo que tú hagas Y si tienes algo modificado o algo, instalado o algo en tu consola, ¿vale? Te va a banear directamente Y si, como he dicho yo, si es un falso positivo, pues a quejarte a Sony Y ya luego, en cuestión de unos días y demás, ya pues vuelva otra vez a recuperar tu cuenta Por eso este va a ser un caos Va a haber miles de falsos positivos, en la cual va a haber muchísimas personas quejándose de esto Te puede tocar a ti, si me puede tocar a mí también Todo depende del algoritmo, ¿vale? De que no te pillen mal día, ¿vale? Y te diga tú, bloqueado Y ahora, pues quejate Y ahora que la propia Sony te desbloquee o no te desbloquee Ya depende de ello, pero lo más normal es que te desbloquees Pero de momento te va a fastidiar Por eso, esto es más noticias Lo bueno es que, evidentemente, ya no habría ningún tipo de opción de hacer trampa En la cual estás analizando constantemente la consola de los archivos, ¿vale? El propio juego o la propia consola, ¿vale? Te estás analizando todo No me termina a mí tampoco mucho de convencer Pero bueno, el tema de hacer trampa y eso es muy raro de ver en consola Es muy fácil de ver en PC Pero es muy raro de ver en consola Es muy raro de ver Aún así lo quiere reforzar Sony Pero claro, con este inconveniente De que la inteligencia artificial Cuando falle Y que va a fallar más de una vez Más de una vez Y miles de veces Pues fastidie al jugador Por eso esta mala y no terrible noticia Sobre lo que quiere implementar ¿Cuándo será esto efectivo? No pone fecha Saldrá el próximo 2020 Ya en PlayStation 5 estará ya implementado Con lo cual, a lo mejor en verano Aproximadamente verano Después de verano Antes de verano Más o menos estará ya implementado Si no implementa Pues justamente un poquito antes de PlayStation 5 Pero de mitad ¿Vale? De año hacia adelante Estará ya implementado Así que mucho ojito Si tenéis algún tipo de hub Pirateo O programa no muy legal ¿Vale? En la cual pues os puede saltar esto Y quedáis totalmente baneado Del servicio de PlayStation Network Sobre todo Si tenéis juegos digitales Y os banea Perdéis todo Por eso es mejor el físico Porque así Si te banea Vale No pasa nada Tú ese juego en físico Te creas un usuario nuevo Y lo recuperas Pero si tú has comprado Un juego 10-20 en digital Lo vas a perder todo ¿Eh? Por eso hay que tener mucho cuidado Comprando en digital Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Una manita hacia arriba Campanita Hasta la próxima